Hablemos de desmayos propios o hablemos de desmayos de otras personas. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos limitar daños? ¿Cómo podemos salvarle la vida inmediatamente? ¿Y cómo hacemos para ayudarle a esa persona? Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a nuestro video. En este estaremos hablando de desmayos. Tanto si fuéramos nosotros mismos los que nos desmayamos, como si se tratara de ayudar a otras personas que vemos que se desmayan. ¿Qué primeros auxilios debemos aplicar? ¿Cómo podemos salvarle la vida a una persona que se desmaya? Si no estás suscrito a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. Busca la palabra suscribirse y tócala. Toca igualmente la campanita para que recibas notificación de nuevos videos cuando sean publicados, para que seas el primero en revisarlo. Hay allí una palabra, unirse. Esa es una invitación que te hacemos para que te conviertas en un miembro exclusivo de nuestro canal. Te invitamos a hacerlo. ¿Cómo ayudar a alguien que se desmaya? ¿Qué es un desmayo? Bueno, un desmayo se puede definir como un episodio muy breve de pérdida de la conciencia, que se produce por una disminución temporal, por unos segundos o minutos, del flujo sanguíneo que llega a nuestro cerebro. Es una disminución de la energía en forma de glucosa, por ejemplo, o también una disminución del flujo sanguíneo por diferentes situaciones. Durante un desmayo, la persona puede perder el conocimiento de forma repentina y caer al suelo. Algunas personas que se desmayan son capaces de intuir cuándo se van a desmayar y a veces pueden avisar con antelación. Otras personas no están en la capacidad de saber cuándo se va a producir un desmayo. Y simplemente hay un desplome del cuerpo, a veces incluyendo golpes en alguna parte de nuestro organismo. Golpes en la cabeza, golpes en las extremidades superiores o en las extremidades inferiores. Por lo general, la persona recupera la conciencia pocos minutos después del desmayo, por fortuna. Pero es muy importante buscar, en todo caso, una atención médica, sobre todo cuando se trata de la primera vez. Porque tendremos que buscar cuáles son las causas que propiciaron ese desmayo. Son esas causas las que tenemos que ir a remediar. Las personas desmayadas requieren un primer auxilio para que recuperen rápidamente la conciencia. Pero posteriormente tienen necesariamente que acudir al médico de confianza y poder recibir un tratamiento adecuado a cada una de las condiciones que propiciaron ese desmayo. Y aquí hablamos de dos posibilidades. Cuando ese desmayo es propio, en persona propia, o cuando ese desmayo ocurre en una persona a la que estamos acompañando o incluso a un desconocido. ¿Cuáles son las causas principales de los desmayos? Pueden ser causados por diferentes razones. Una, situaciones de estrés compleja, agudas, abruptas. Son responsables de muchos desmayos. Segundo, deshidratación. La deshidratación lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo, el agua circulando, y entonces el cerebro lo va a detectar inmediatamente y podría provocar una caída del tono postural. Tercero, una baja de la presión arterial, hipotensión. Es un asunto bastante común. Por algunas circunstancias, de las actividades que estamos haciendo, la presión puede caer y puede traducirse en desmayo y desplome. Pero también una baja brusca del azúcar que está circulando, una pérdida de la energía, puede llevarnos a un desmayo. Hay algunas condiciones neurológicas, algunas muy graves, muy delicadas, como los accidentes cerebrovasculares, una isquemia cerebral transitoria. Pero también otros trastornos neurológicos, por ejemplo, una disautonomía, que es una falta de control del sistema nervioso autónomo, provocando desmayos súbitos en las personas. A veces dándose cuenta que se va a provocar y otras veces no dándose cuenta. Y muchas enfermedades que están detrás de estas causas también son causales de los desmayos. Los desmayos se presentan cuando el cerebro, temporalmente, deja de recibir ese flujo sanguíneo tan importante para mantener las facultades cognitivas intactas y se pierde el conocimiento por unos segundos o por unos minutos. Posiblemente los desmayos no tengan mucha importancia desde el punto de vista médico, pero siempre habrá que buscar la causa. Siempre tendremos que ir a un médico de confianza para identificar si hay un trastorno grave o leve detrás de estas circunstancias y cómo lo podemos manejar. Muchos de las causas relacionadas con desmayos son situaciones que podemos manejar en la vida diaria e impedir esa caída brusca de nuestro cuerpo. Por tanto, debes tratar la pérdida de conocimiento como si fuera una emergencia médica. Y hasta que se alivien los signos y síntomas y se identifiquen las causas, pues no vamos a parar de hacer una tensión debida. Los síntomas principales de una persona que se desmayan, ¿cuáles son? Uno, palidez externa, que se puede evidenciar una piel blanca, casi que transparente. Dos, a veces se provoca sudoración intensa en la cara, en las axilas, en el resto del cuerpo. Tres, enfriamiento de la piel, por una caída brusca de la presión o del azúcar circulando. Cuarto, mareo, náuseas, una sensación de cosquilleo en las manos o en los pies, a veces inclusive vómito. Y también puede haber cambios o distorsión en la visión, dificultad para ver nítidamente. Si te vas a desmayar y te das cuenta, ¿qué puedes hacer? Lo primero, solicitar ayuda a una persona que está cerca. Me voy a desmayar para que esa persona tome tu cuerpo en sus manos y ayude a descargarlo sentándose o recostándose. Preferiblemente recostado y preferiblemente levantando las extremidades para que si es un problema de baja de la presión, el levantar las extremidades puede hacer que haya un mayor retorno de flujo sanguíneo a la cabeza. Entonces, la mejor posición es recostado con las piernas ligeramente elevadas por encima de la horizontal de todo el cuerpo. Ahora, si te sientas y recuperas el conocimiento, lo mejor sería llevar la cabeza hasta meterla entre las rodillas y de esa manera también provocamos un mayor retorno de flujo sanguíneo a nivel cerebral. Y un asunto muy importante, cuando hemos recobrado el conocimiento debemos quedarnos todavía algunos minutos recostados o sentados y no hacer cambios bruscos de posiciones. No levantarnos bruscamente. Si estamos sentados, no levantarnos bruscamente. Esos elementos fundamentales de primeros auxilios te pueden ayudar a ti si eres el que se desmaya. Ahora miraremos qué hacemos con una persona, otra persona distinta a mí que se desmaya. ¿Qué podemos hacer por esa persona? Bueno, va a ser muy importante, una vez que se desmaya, colocarla boca arriba, ojalá en posición horizontal, recostado. Si no hay lesiones y la persona está respirando bien, entonces permanecer en esa posición y levantar las piernas. Eso ayuda a retornar flujo sanguíneo a la cabeza, al cerebro. Además, podemos aflojar las ropas, las camisas, los cinturones, los collares, y de esa manera permitir una respiración más profunda. La persona que presta el primer auxilio tiene que estar vigilando la respiración, si esa respiración se mantiene o desaparece. Y también estar vigilando el pulso, que lo podemos hacer a nivel de la muñeca, por el lado del dedo gordo en la muñeca, en la base de la muñeca, o lo podemos hacer tocando los lados del cuello, donde podemos encontrar presencia o ausencia del pulso. Eso nos ayudará a identificar cuando una persona necesita ayuda en la respiración y ayuda con masaje cardíaco. Para reducir la posibilidad de que la persona vuelva a desmayarse, volvemos a decir, no se puede levantar inmediatamente y no hacer cambios bruscos de la posición. Estando acostado, no sentarlo bruscamente. Si está sentado, no levantarlo bruscamente. Si la persona no recupera el conocimiento en algunos minutos, nosotros definitivamente tenemos que llamar al número local de cada ciudad, de cada país, de emergencias. Y mantenemos la vigilancia sobre la respiración y mantenemos también la vigilancia sobre el pulso. Si notamos falta de respiración y si notamos falta de pulso o de latidos cardíacos, definitivamente tendremos que empezar a suministrar respiración boca a boca o boca a nariz y tendremos que hacer reanimación cardiopulmonar haciendo masaje cardíaco sobre el pecho y un poco recostado hacia el lado izquierdo. Nosotros más adelante vamos a propiciar un video donde hablemos de la técnica de reanimación cardiopulmonar si necesitamos emplearla. Por fortuna, la gran mayoría de las personas que se desmayan no la necesitan, pero si sabemos hacerlo, estamos equipados para prestar un primer auxilio de primer orden. Continúa entonces con la reanimación cardiopulmonar mientras viene el personal de emergencia al que has pedido ayuda. Si la persona recupera la conciencia, le podemos ofrecer beber algo de agua si está completamente consciente. Para ese caso lo ponemos ligeramente sentado. O lo podemos ofrecer un té o una bebida caliente y con algo de suministro de azúcar pensando que puede haber una hipoglicemia, una baja brusca del azúcar como causa de la situación. Si no fuera esa la causa, tampoco vamos a infringir ningún daño si suministramos esa bebida con algo de azúcar. Evalúa si la persona que se ha desmayado ha presentado algún golpe y alguna lesión grave, una herida, una deformidad en las extremidades, un golpe en la cabeza fruto de la caída o en las extremidades inferiores o en la espalda o en el abdomen. Siempre tendremos que pensar en la posibilidad de que al caer haya tenido un golpe tan fuerte que haya provocado una lesión corporal significativa. Si fuera una herida, debemos hacer presión directamente sobre la herida, preferiblemente con gasas si tenemos disponibles o con una tela ojalá limpia sobre la herida y manteniendo esa presión por un buen tiempo, 15 o 20 minutos. Si se trata de un moretón, de una equimosis, si se trata de un bulto, un edema, podemos aplicar hielo, podemos aplicar agua helada y de esa manera cerrar los vasos sanguíneos para que deje de sangrar, deje de salir ese morado, ese equimosis o ese hematoma o ese edema. El hielo aplicado en un inicio se vuelve salvador en ese sentido. Miren todo lo que podemos hacer si yo me voy a desmayar o me desmayo y miren todo lo que podemos hacer por otra persona que puede estar incursa en un desmayo. Siempre debemos acordarnos de identificar la causa. Si la persona es primera vez que se desmaya, debe necesariamente que ir a un médico, debe ponerse en manos de un facultativo para ordenar exámenes y poder determinar la causa del desmayo. Y si van a ser desmayos reiterativos que se presenten con alguna posibilidad o frecuencia, pues dar todas las instrucciones para que las personas puedan advertirlo tempranamente y solicitar ayudas. Cuando hemos localizado la causa y sabemos que se puede volver a presentar, podemos hacer que estas personas sean portadoras de una manilla o de una información que suministre datos sobre el desmayo y la causa y qué debemos hacer. Y de esa manera le podemos prestar una mejor atención, un mejor primer auxilio a esas personas que pueden sufrir desmayos con alguna posibilidad de repetición. Esta es la información que queríamos brindarle. cuando usted es una persona que sufre desmayos o cuando a usted le toca presenciar personas a las que debe auxiliar con ocasión de desmayos. Y espero que esta información sea muy útil para todos. Todos podemos ayudar a todos. Todos podemos prestar un primer auxilio. Hay que saberlo. Y mi intención es que usted tenga conocimientos suficientes de cómo actuar en ese sentido. Si esta información le parece útil, dele un like o me gusta el video. Recuerde compartirlo. Con información de salud no nos podemos quedar. Yo me cuido. Me cuido de todo lo que me pueda ocurrir y tengo presente la posibilidad de un desmayo. Yo cuido a los demás cuando enseño qué hacer en caso de desmayo. Y usted también lo puede hacer si comparte este video con otras personas a las que les pueda servir. A todos nos puede servir. Todos nos podemos cuidar en cualquier situación que amenaza la vida. Y todos juntos deberíamos cuidar este planeta Tierra que nos necesita a todos. Nos vemos en un nuevo video.